hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube hoy os voy a enseñar un vídeo de canarios de los timbrados en verano de los canarios de canto en verano aquí ya queda muy poco pero voy a subir primero como me va lo de color lo de postura y lo de canto en verano para ir viéndolo poco a poco y que hay haciendo y que alimento y como lo vamos a ir haciendo primero los canarios de canto lo ideal sería separar a los canarios con una reja y que no se viera para que no copiara y de todo pero como siempre os digo en todos los vídeos los canarios girgueros se tienen que adaptar nosotros a ver si si nuestra instalación es ésta es ésta y esto lo que hay si hay dinero para mejorarla yo lo estoy mejorando poco a poco y esto también lo mejoraré le pondré su ventana me llevará aquí al final lo separaré para que no se escuchen pero poco poco es porque mucho dinero y no se puede esto es un hobby en que se quiere tener bien y se quiere tener más en fin resumiendo os voy a enseñar primero los canarios como está está en el pelecho estamos en época de pelecho ya estamos ya en agosto por aquí lo que pasa que no se ve pero mira como ya está todo de plumas lo veis o no se está ahí cayendo ya las plumitas y de todo primero que vamos a hacer alimentaremos intentaremos alimentar los timbrados con un poquito de verdura lo suyo es es pepino el pepino le da un brillo y una suavidad a la pluma increíble pero sin pero sin cáscara os lo recomiendo pepino es pero de todos modos como estos son timbrados lo que son de canto hay que echarle frutita fresca y sus bañeritas lo veis aquí también aquí también todo por cierto muy importante muy importante que aquí he cometido es vemos el palo aquí pues no dejar nada debajo ni bañerita ni comida ahora se lo quitaré aquí tenía ahí arriba no pero aquí se ponérselo en el centro porque porque aquí cuando cagan va aquí a la fruta se la come y ya tenemos varias enfermedades aquí lo estos son canarios de concurso esto irá a mería al mundial en enero en que os lo digo que estaré seguramente allí con concursando con los canarios de canto y aprendiendo juez de color en que estoy leyendo método todos los libros que ya lo mostraré poco a poco lo vea y está peleando se le ve ya se distingue aquí cuáles son macho y cuáles son hembra y ya los voy distinguiendo y para el canto ahora mismo en verano lo que hacen ya los paro es cantar subirse de tono porque porque quiere ser los líderes de cada jaula el suyo y teniendo que hice copia que vamos a hacer para disminuir los limpieza la bañera la baja el celo echarle vinagre de manzana y lo que ella va a darle un poquito por ejemplo esto está demasiado claro lo veis y cantan mucho a bajaremos un poco por ejemplo lo dejaremos un tornadito así con este tono lo veis a ver que aquí se ve mucho pero un tono así ahí está ese es el tono la bajaremos un poco que le dé menos el sol porque porque cuando el sol los machos se disparan la testosterona lo que intentaremos bajarla porque porque cuando llegue la época de concurso en el canto el paro se nos sube y canta demasiado rápido lo que queremos en lentitud y que cante bien no es que se suba por eso intentaremos bajar y ya que escuchamos con un paro que está pegando en una timbra una rodada todo ya lo sacamos y no lo llevamos a otro sitio que ya os mostraré también los paros de descarte esto por ahora está encantando muy bien normalmente se le deja música clásica pero este año no le he puesto música clásica se lo pondré la bajo el celo con la oscuridad un poquito así de penumbra un poquito le dejamos que una palma de la mano abierta y con las bañeritas otra cosa que tengo que decir en verano ponerle en dos veces bañerita si podéis por semana y fruta dos veces intentando hacerlo junto lo que pasa que tenía muchas sandías y se las ha puesto junto pero por ejemplo martes bañera el jueves le ponemos fruta el sábado o el domingo bañera y el luna otra vez fruta y así 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 vale y así los paros se nos va a hacer un poquito y ya están más propios para el canto que ya enseñaré cómo van cantando esto de aquí y si tenía alguna duda ponerlo en los comentarios los contestaré lo antes posible y así como tenemos que tener los canarios de canto para el verano ya para prepararlo para la época de concursos ya enseñaré lo de postura y lo de colores aquí yo lo cerraré aquí así a este tono y así los dejamos que tenía alguna duda de algo en los comentarios puesta otra amigo de los canarios está otra amigo los timbrados está otro amigo youtube adiós